Observarla guardaba como significado una contemplación sin límites en torno a la sensualidad de sus manos, su cuerpo completo. Ver cómo sus finos dedos traspasaban la tela en esos círculos apretados donde crecía su imaginación para dar vida y color a rostros, paisajes y pétalos a punto de desprenderse. Más allá del acto creativo, cercano al pensar y sentir del espectador que recreaba sus vibraciones placenteras con el simple hecho de dejarse llevar por su propia luz. Ella otorgaba vida a lo pensado para luego decir que nada servía y había que empezar de nuevo. Era imposible dejar de observar su tez radiante y tersa, sus pómulos tras el cristal vigilante de sus ojos azules de mar. Esa blusa con el primer botón desabrochado que dejaba hacia mis desnudos sus pechos a manera de manifiesto, de ansiedad sin sosiego. Los invitamos a la presentación del libro el viernes 7 de julio a las 17 horas en las instalaciones del Centro Cultural del Carmen en San Cristóbal de las Casas Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!